Camino de frente y costado Soy sol, celoso y sincero Soy luna que arde en agua cero entre tus cerros Siento girar y girar y girar Como algarrobas que un grumiante estruja Girar y girar y girar Como pupila delirante ante una aguja Que iba andando pa' la sombra de un puñado de latidos Que me impulsan Tu pena es mi cantar Tu pena es mi pena Hoy desnudo a corazón abierto Soy un pez nadando en un desierto Voy a ser la sombra de tu cuento Residuos de un intento Hoy desnudo a corazón abierto Soy un pez nadando en un desierto Voy a ser la sombra de tu cuento Residuos de un intento Los días cada día más cortos Las noches largas y yo absorto Amarte pues de mis hay humo Y yo un tonto inoportuno Que en tus ojos siente Girar y girar y girar En calesitas desgastadas, tristes Girar y girar y girar Cuatro bolinos sin destino Que cruzo por tu camino ¿Qué hiciste? Tu pena es mi cantar Lágrimas de astillo Hoy desnudo a corazón abierto Soy un pez nadando en un desierto Voy a ser la sombra de tu cuento Residuos de un intento Hoy desnudo a corazón abierto Soy un pez nadando en un desierto Hacer la sombra de tu cuento Residuos de un intento Ahora sí, muchas gracias Buenas noches